Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? Hola equipo Pérez y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? En la descripción te dejo el link para descargar la aplicación. ¿Y BTS en Amazon Music dónde ver la entrevista live stream? Los internautas están cuestionando dónde ver el nuevo live stream de BTS en Amazon Music. Pues el grupo, antes de estrenar esta canción de Permis to Dance, compartirán detalles de su música. A través del Twitter de Amazon Music dieron a conocer que la entrevista con el famoso grupo saldrá al aire el próximo miércoles 7 de julio a las 6 p.m. PT, debido a problemas técnicos por lo que esperan que los usuarios puedan unirse. De acuerdo a Amazon Music, los chicos de BTS conversaron con el productor Jackie Cho acerca de Border, así como sus próximos lanzamientos este año 2021. Recordemos que la famosa agrupación de K-Pop celebró su aniversario, por lo que la esperada entrevista abordará. ¿Qué perspectivas tiene el cumplir 8 años dentro del grupo? Pues desde que se dieron a conocer en la industria musical, han causado furor. BTS está hablando con Amazon Music muy pronto. La transmisión será a través del canal de Amazon Music por Twitch, un espacio donde han realizado entrevistas hasta presentaciones con diferentes artistas. Los usuarios pueden ingresar a la transmisión de BTS ingresando al sitio de Amazon Music Twitch. De igual forma, los internautas pueden comentar con el hashtag de BTS for Amazon a través de Twitter, ya que la agrupación de BTS participó durante el fin de semana en el festival japonés de The Music Day. Los idols aparecieron en el último bloque con un asombroso performance de la canción Border, su más reciente tema. El precio de los álbumes de BTS varía ya que pueden costar más de 500 pesos, pero por el momento los fieles fans del grupo surcreano esperan el lanzamiento de su nuevo disco que se estrenará muy pronto. Mientras tanto, BTS en Amazon Music es una de las entrevistas que han deseado ARMY, así que como las fans de distintos lugares que disfrutan escuchar los grandes éxitos de los idols surcoreanos. Y 10 cosas que posiblemente no hayas notado en el MV de Permist to Dance de BTS. El teaser del video musical de Permist to Dance de BTS está aquí. Es breve, dulce e insinúa lo que está por venir. Aquí hay 10 detalles que quizá te hayas perdido la primera vez. Uno, todos los titulares de revistas. BTS se despide de la pandemia del COVID-19 con un número futuro de The Daily. La fecha de la revista es 2022. Heraldos de la Esperanza se lee en un titular. Los globos morados señalan el final del COVID-19. El número del teléfono comprar ahora 201-3613 es la fecha del debut de BTS, el 13 de junio del 2013. Otro titular dice, El himno pandémico de BTS se menciona en la portada, encima de un titular que marca el comienzo de una nueva era pos-pandémica. Adiós máscaras, no nos volvamos a ver nunca. Dos, siete strikes de nuevo. BTS a menudo desliza el número 7 en sus videos musicales. Se puede ver aquí. Escrito en la ventana detrás de Jeannie J-Hope. Tres, el número del teléfono de ARMY siempre recordará. Cuatro, morado y dorado. Un mensaje inspirador está pintado en un globo violeta de strass del Golden Magne, Jungkook, B y Jin. Vive como si fuéramos de oro. El mensaje podría estar haciendo referencia de la canción de BTS Stay Gold o de la era dorada de Butter. Cinco, solo buenas vibraciones. En la esquina superior izquierda otro mensaje de mantén la vibra correcta. Parece estar haciendo referencia a estas letras de Butter. Llegando a la fiesta, tengo la vibra adecuada. Seis, estos mensajes misteriosos. Se pueden ver tres bloques de texto más en este avance. Pero parece que tenemos que esperar hasta que se estrene el video musical para verlos mejor. Siete, los niños. ¿Quiénes son? Algunos fans se preguntaron si el hijo del director de baile de BTS, Sonsun Diok, podría haber hecho un cameo. Los niños están volando los globos Presagio de Esperanza que se muestran anteriormente en el adelanto. Uno lleva el color característico de BTS morado. Ocho, el conjunto. Se ha construido una extensión en un lado de la tienda, pero aún no está claro para qué se utiliza. Dados los atuendos inspiradores de vaqueros de BTS, no sería demasiado exagerado imaginar que pareciera un salón. Nueve lugares de la gira mundial. Si Permission to Dance tiene que ver con el año 2022, ¿esto significa que BTS finalmente estará de gira el próximo año? Diez, Suga. Sin ayuda de nadie, recupera la era de Fyre. Y siete veces en las que Suga de BTS predijo el futuro y demostró que lo que quiere lo consigue. Con Border de BTS encabezando las listas de Billboard Hot 100 por sexta semana consecutiva, los ARMY han estado en la tendencia de What's Youngie, What's Youngie Gets debido a las aparentemente habilidades proféticas de Suga. En múltiples ocasiones Suga ha predicho logros específicos del éxito de BTS, incluido el logro más reciente del grupo. Entonces echemos un vistazo a siete veces que Suga de BTS demostró que lo que quiere, de hecho lo consigue. Uno, cuando BTS asistió a los BBMAs en 2017. Cuando Suga lanzó su mixtape August D en 2016, una de las letras de su canción principal fue Next Up is the Billboard. Menos de un año después, BTS tuvo la oportunidad de asistir a los BBMAs 2017. Dos, cuando BTS se convirtió en el primer grupo de K-pop en alcanzar el número uno en las listas de Billboard 200. Durante la conferencia de prensa de Love Yourself Tear, se le preguntó a Suga sobre sus pensamientos con respecto a la exageración en torno a BTS, que podría ocupar el primer lugar en las listas de Billboard 200. Entonces BTS ganó el título con ese mismo álbum. Escuchemos la anticipación sobre el número uno en la lista de Billboard 200, pero no se siente real. Por supuesto nos gustaría llegar al número uno, pero no queremos estar vinculados al rango. Tres, cuando BTS obtuvo su primera triple corona con DNA en Music Bang. Suga dijo una vez que realmente le gustaría lograr una triple corona, que es cuando una canción gana tres veces seguidas en un solo programa de música. Es un logro muy prestigioso y pocos artistas han recibido este honor. Sin embargo, BTS pudo ganar el título desde el principio de su carrera con DNA en Music Bang en 2017. Cuatro, cuando BTS actuó en los BBMAs en 2018. En una entrevista con Liam McEwan en J-14 en 2017, se le preguntó a Suga si había un próximo paso para BTS. Respondió con confianza diciendo, queremos actuar en los Billboard Music Awards. El próximo mes de mayo, BTS tuvo su presentación debut para su álbum Love Yourself Tear en los BBMAs en 2018. Cinco, cuando BTS se convirtió en los líderes de la primera generación. También durante la conferencia de prensa de Love Yourself Tear, Suga afirmó que quería que BTS se convirtiera en el artista más influyente del mundo. En solo unos meses, BTS pudo conocer al presidente Moon Jae-in en Corea del Sur. Habló ante las Naciones Unidas para promover su campaña de Love Yourself. Y la revista Time los apodó como los líderes de la primera generación. Seis, cuando BTS actuó en el Estadio Olímpico de Seúl. Para la entrevista de radio del segundo aniversario de BTS, su compañero Jin le preguntó a Suga. ¿Tienes un deseo? Lo pensó brevemente y luego respondió con, realmente quiero actuar en un lugar más grande como el Estadio Olímpico de Seúl. El estadio en sí tiene una capacidad de conciertos de 69,950, por lo que pareciera un objetivo bastante elevado en ese momento. Pero solo unos años después, BTS terminó teniendo dos conciertos en ese estadio durante su gira mundial, Love Yourself. Siete, cuando BTS fue a los premios Grammy. Todo el mundo sabe que Suga ha mencionado ir a los premios Grammy varias veces a lo largo de su carrera de BTS. El grupo finalmente hizo realidad ese sueño cuando Love Yourself Tear fue nominado en la categoría de Mejor Paquete de Grabación. Y luego interpretó All Time Round con Lil Nas X. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Y obviamente activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Dale like que si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Comparte este video con tus amigos. Sígueme en todas mis redes sociales. Comenta cuál es el país que tiene la comida más rica para invitarle a los chicos de BTS. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añau! Y nos vemos en el próximo video. ¡Añau!